Ya están listos los primeros 50 lotes del programa social de terrenos para el pueblo Bismar Martínez. En la comunidad Los Corteses del Distrito 5 ya está lista un área de lotificación de 9.764 barras cuadradas, divididas en 50 terrenos acondicionados con agua y luz eléctrica aptos para la construcción. El secretario general de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, explicó que el programa está diseñado para familias que no excedan un ingreso de 15.000 córdobas mensuales. Se ha creado un programa en la Alcaldía de Managua en homenaje a nuestro compañero de labores, compañero Bismar Martínez, desaparecido por el domicí en los últimos meses. En homenaje a Bismar estamos presentando un programa que tiene como objeto entregarle lotes a las familias que lo requieran a costos módicos. Estos lotes son los que se tienen en promedio 150 barras cuadradas de área. Tendrán diferentes disposiciones de acuerdo a donde vayan siendo ubicados. Estamos puntualmente en este caso en la comunidad Los Corteses, en el distrito 5 de Managua. Aquí tenemos el primer programa de esta naturaleza, 50 lotes habilitados que tienen en este caso particular exactamente 145.5 barras cuadradas, 8.75 de frente por un poco más de 16 barras de fondo. Estos lotes tienen la característica que ya los suelos han sido mejorados, o sea, se pueden edificar sobre ellos. O sea, son lotes con suelos mejorados. Igualmente tienen ya agua potable y tenemos luz eléctrica. Está completándose la instalación de luz eléctrica. Va a tener alumbrado público y además de alumbrado público luz eléctrica. Igualmente, en este caso particular el programa no lo va a tener, no en todos los casos lo va a tener, pero en este caso particular tenemos también aguas negras. Ya están hechas las instalaciones de aguas negras. Las familias van a pagar una cuota mensual de 20 dólares durante seis años, lo que representa un ahorro de 500 dólares. Una vez que concluyan, tienen la opción de acceder a un préstamo de 1.500 dólares para mejorar su vivienda. Además de esto, el gobierno realizará las obras complementarias. Con información de Dariela Falcón, Juan Cortés, Multinoticias.